¿Cómo andan? En el demo de hoy les vamos a mostrar cómo el SYN1 de Synergy Amps les permite agregar dos canales a su amplificador. Como ya les explicamos en vídeos anteriores, el SYN1 y el SYN2 de Synergy Amps son dos preamplificadores 100% valvular. En el caso del SYN1 vamos a poder usar un módulo para así tener dos canales. En el caso del SYN2 vamos a poder usar dos módulos para un total de cuatro canales. En este vídeo vamos a utilizar nuestro amplificador PT100 en canal simplemente distorsionado. Hagamos de cuenta que no se trata de un PT100, supongamos que es un por ejemplo JCM800 monocanal, solamente tiene distorsión, no tiene canal limpio. ¿Qué nos va a permitir hacer el SYN1? En este caso agregando el módulo OS que es un Dumble Overdrive, bueno, nos va a permitir agregar un canal distorsionado más y lo más importante, un muy buen canal limpio. Para ello, obviamente, vamos a tener que utilizar el método de cuatro cables. Cosas importantes a tener en cuenta, el loop de efectos de tu amplificador tiene que ser 100% en serie. Tened en cuenta que la gran mayoría de los loops en paralelo, por más que tengan perilla de mix suelen filtrar algo de señal directa y eso va a hacer que el SYN1 o que algunos efectos no anden correctamente por dicho loop de efectos. Para utilizar esta función con el SYN1, lo más importante es que sepas conectar el método de cuatro cables de la manera correcta, así que ahora te lo mostramos. En primer lugar, el cable de guitarra va a ir a la entrada del Synergy. A continuación vamos a tener que realizar todas las conexiones en el panel trasero. Primero, vamos a conectar de la salida que dice 2 Amp en el Synergy 1 a la entrada del amplificador. Luego hay que conectar el loop de efectos. Para ello, vamos a enviar del SEND del loop de efectos a la entrada del Synergy que dice TO SEND y del RETURN del loop de efectos vamos a entrar a la salida que dice TO RETURN. Otra conexión muy útil si queremos realizar la grabación sin necesidad de microfonear nuestra caja o amplificador es utilizar la caja simulada que incluyen los productos Synergy. Para eso vamos a conectar un cable XLR, es decir, de micrófono a la salida correspondiente del SYN1. Nos tenemos que asegurar que esté activada la simulación de caja. Luego vamos a tener un switch para levantar tierra en el caso de que experimentemos algún ground loop. Y por último tenemos otro botón que nos permite ajustar el nivel de señal que vamos a estar enviando a nuestra interfaz de audio. También tengamos en cuenta que está este switch que nos permite ajustar el nivel de señal del loop de efectos. No hay posición correcta, sino que vas a tener que probar cuál es la posición que mejor se adecua al loop de efectos de tu amplificador. Obviamente, si querés realizar todos los cambios de canales utilizando el footswitch que incluye el SYN1, lo conectás en la salida correspondiente. En el caso de este video, para no conectar tantas cosas, el cambio de canales lo vamos a realizar utilizando los botones del panel frontal del SYN1. Muy bien, consideremos que mi PT100 de Custom Audio Amplifiers solamente es un amplificador de canal distorsionado. No tengo canal limpio, no tengo absolutamente nada. Ergo, vamos a escuchar el SYN1 M-Bypass que me deja escuchar el PT100 en su canal distorsionado. Obviamente, cuando salimos del Bypass, vamos a empezar a escuchar el Synergy sin hacer ningún otro cambio y vamos a tener, de repente, un canal limpio que es el del módulo OS. Y, obviamente, puedo cambiar de canales con el SYN1 para así activar el Overdrive que trae el módulo OS, lo que sería el segundo canal. No, 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 no. Sí, y si quiero volver al canal distorsionado del PT100 no es necesario hacer cambio de canales del Synergy ni nada por el estilo, simplemente vuelvo a poner el SYN1 M-Bypass. Esperamos que este video te haya resultado útil. Recordá que si querés adquirir cualquier producto de Synergy Amps te podés poner en contacto directo con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales. También recordá darle un me gusta a todos nuestros videos. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal de YouTube, no dejes de hacerlo para así estar al tanto de todas las novedades sobre nuevos videos, transmisiones en vivo y mucho más. Activa la campanita y te llegan notificaciones siempre que subamos algún material nuevo. Nos vemos en el próximo video. A continuación tenemos que hacer todas las conexiones en el panel trasero. Para ello vamos a conectar primero desde la salida que dice 2 Amps hacia el input del amplificador. Pero se me da vuelta la ficha la puta madre.